Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos, todos estén bien. Continuamos aquí con el horóscopo de Tarot Amor para toda la semana y los días próximos. Y bueno, es tu turno ahora, Virgo. Virgo, ¿cómo estás? Espero que todos, todos ustedes estén bien. Y que bueno, que estén gozando de mucha paz, tranquilidad, amor, felicidad, salud, por sobre todas las cosas. Son mis más grandes y sinceros deseos. Bueno, me voy contigo ahora, Virgo. Vamos a ver esas energías que vas a enfrentar en el amor, ¿verdad? En estos próximos días, en estas semanas, semanas próximas. Vamos a ver cómo van a estar estas energías. Vamos a pedirle a esos guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que me permitan llegar de una manera exacta a ustedes. Con esa información que ustedes tanto buscan, necesitan. Y bueno, vamos a ver qué te dicen esos arcanos mayores, ¿verdad? Esas energías, vamos a ver, a pedirle a los guías, seres de luz y al universo, que me guíen claramente y con mucha abundancia. Que me den mucha, mucha luz para yo poder interpretarle a usted esta situación, las ruedas de la fortuna. Viene en avance y viene éxito para ti. En cualquier situación que estés atravesando en el amor. Ok, Virgo. Las situaciones, y también te voy a decir algo, las ruedas de la fortuna es una carta que va muy a mano con tierra. Ok. Así es que yo me atrevo a decir que es una victoria total para ti. Viene algo que logras. Viene un logro y vienen avances muy, muy súper importantes. Ok. Que te van a llevar a eso que tú buscas, a eso que tú quieres. Dándote esa alegría, esa victoria, ese éxito. Ok. Así es que, qué bueno, la rueda de la fortuna está a tu lado. Está parada para ti, Virgo. Bueno, vamos a ver ahora con los cercanos mayores y menores. Vamos a ver qué información extra hay para ti aquí con los cercanos menores y mayores. Virgo, el universo, qué te dice, qué te dicen tus guías, esos seres que están ahí siempre guiándonos, protegiéndonos. Y bueno, verdad, me traen aquí para yo darle a ustedes este mensaje del más allá. Claro que sí. Vamos a ver, a barajar bien tus cartas, Virgo. Y vamos a ver qué te dice el universo, qué te dicen esos guías. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a partir en tres. Comunicaciones, situaciones que están avanzando más en la comunicación, en los mensajes, en cosas que han estado estancadas. Puede ser que ya no estés pasando por bloqueos de, tal vez, llamadas, bloqueos en las redes sociales. Han habido ya avances para muchos de ustedes. Y si no, espéralo, porque es algo que está en tu energía ahora. Ok. Aquí, este, movimientos, movimientos, qué bueno. Estas dos cartas van muy mano a mano. La rueda de la fortuna y el mundo. Ok. Son movimientos hacia adelante, qué bueno. Una persona muy de frente. Un signo fuego muy fuerte también aquí, tierra y fuerte. Dos signos que están, pueden ser solo un ascendente. Es una persona que viene a reactificar sus acciones, a decir, mira, a enmendar, a decir, mira, yo hice esto, cometí este error. Es un, en la, en el presente vas a estar lidiando con una persona que quiere ser justo, quiere cuidar la relación y que quiere venir con buenas intenciones. Un nuevo comienzo, wow, 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 wow. Ustedes están mirando lo que yo estoy mirando. Tres arcanos mayores en una tirada. En una tirada reciente, no he sacado más cartas. Aquí están todos los arcanos mayores y menores. Y lo primero que te sale son tres arcanos mayores. Ok. Aquí muy fuerte, un signo fuego, un signo tierra, un signo aire. Ustedes dirán, bueno, pero lo estás diciendo casi todo, no importa, te eso mucho. Ok. Aquí hay un nuevo comienzo. Viene una nueva oportunidad, te lanzas a algo porque quieres, porque quieres descubrir qué hay ahí, qué hay más allá. Ok. Y después te viene el caballo de oros. Es una situación que se va a dar despacio. Es un nuevo comienzo que viene con tal vez un poquito de retraso o lentitud. Pero a veces tenemos que mirar las cosas positivas. Es mejor ir caminando y no corriendo, porque corriendo no podemos caer de boca y nos rompemos toda la boca. Caminando vamos más firmes y más seguros. ¿Verdad? Así es que es una situación que va a irse dando determinadamente paso a paso. No es algo que se va a dar de un día a otro. Pero es un nuevo comienzo. Te lanzas a alguna persona muy frente de ti. Ok. Una cartita más, el caballo de espadas. Y son situaciones que vienen lentas y vienen, que se han pensado mucho, se ha calculado mucho esto. Esto no es algo que se ha tomado a la ligera. Ok. Y vienen también reglas, decisiones y vienen estos cambios que vienen, que se acercan ya a ti próximamente. Yo diría que ya en los próximos días. Son situaciones que se van a dar, como dije, lentas. Ok. Se van a ir dando poquito a poco. Y vienen con situaciones estrictas. No son situaciones a la ligera. Pero, ok, van a ser cosas que se van a hablar y se van a poner claras. Y, bueno, yo, pero yo veo un nuevo comienzo. Yo veo que vienen avances. Qué bueno para ti. Ay, Dios mío. Una carta muy linda. Lo único que estos cambios, como te digo, vienen, se van a ir dando poco a poco. Y vienen con sus, con sus límites y sus aclaraciones. Y las cosas claras. No hay lugar para nada que no sea lo que es. Ok, viene, bueno, sí, límites. ¿Verdad? Se van a poner límites. Se van a trazar situaciones que se, se va a hablar de situaciones que han dañado. Y se van a decir, determinar. Mira, esto no puede ser ya. Esto no puede volver a pasar. Es como así, le pongo de ejemplo. Porque si pasa, ahí ya no hay más. ¿Verdad? Vamos a darle una oportunidad. Vamos a trabajar en esto. Y yo veo como este ambiente, así, ahí. Pero bueno, ustedes sabrán. Ustedes sabrán. Y si no has avanzado, espéralo. Porque te salieron cartas muy bonitas. Arcanos mayores es un logro total. Ok. Aquí hay arcanos mayores y menores y te salieron. Y dos caballos que son cambios. Cambios. Son los caballos más lentos y más, pero te salieron dos. Ok. Después te salieron tres arcanos mayores. Y tres arcanos mayores muy positivos. Ok. Así es que, ¿qué te puedo decir, Virgo? Que te esperan progreso, éxito, como dije al principio, con la rueda de la fortuna. Te esperan soluciones. Si esta persona, vamos a ver, un consejo de los ángeles antes de sacar otra cartita del oráculo. ¿Qué te dicen esos seres de luz, ángeles, arcángeles, sobre esta relación? Vamos a ver consejos que te dan. Vamos a ver si te hablan de esas situaciones que vienen, se aproximan, ¿verdad? Y que son situaciones que se van a dar muy a la tanjante, ¿verdad? No hay entrada para ser débil, no es lo que es y ya, ¿verdad? Ahora, situaciones bien rectas. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance en esta situación de amor para ti. Reconciliación. Hablé que venían avances. Hablé de que si todavía no han habido avances y movimiento positivo, que ya se acercan. Ok. Y es una relación que va para adelante. Vienen, ustedes van a llegar a acuerdos, claro que sí. Aquí dice, una persona de su pasado vuelve a su vida. Te dije que venían avances, que venían, si hay algo estancado, se mueve. Si hay algo bloqueado, una comunicación, redes sociales, se mueven para reconciliaciones. Así es que es muy claro el mensaje. Es muy claro para ti, Virgo. Qué cartas tan lindas. Esta persona, ¿qué tiene adentro en su corazón que no te dicen? Vamos a ver, un mensaje para ustedes. Ustedes son los que van a determinar esta carta, ¿verdad? Si le va o no a ustedes. Porque esto es, ustedes son los que saben. Esto es lo que está muy interior de esta persona. Muy que no te dice, o que si te lo dice, te lo dice muy poco, o tal vez no te lo dice. Ustedes sabrán. Esta persona, si estuviera de frente a ti, ¿qué te diría hoy? I left when you, when I saw you with someone. Aquí hubo alguien que marchó por una tercera persona. Alguien se interpuso en esta relación. Aquí parece que, muy claro, hubieron terceras personas envueltas en todo lo que ha pasado. Vamos a sacar otra cartita. I hope that you can forgive me one day. Espero que me puedas perdonar algún día. Ok. Esta persona recapacitó, reaccionó. She has been near you. It's... Todo lo que está cerca de nosotros es intoxicable. Es... Es negativo. Por eso te salen que los caballos llegan, pero vienen muy rectos. Porque ustedes van a tener que hablar de estas situaciones. Ok. Esta persona piensa que hubieron muchas situaciones que pasaron que fueron muy tóxicas entre ustedes. Y que espera de que algún día ustedes ambos se puedan perdonar. Más esta persona que tú preguntas. Tiene este sentir de que ojalá que algún día podamos continuar y que me pueda perdonar si algún día fallé o algún día dañé. Ok. Una cartita más. I wish I had treated you better. Yo... Aquí hay arrepentimiento. Y lo creo que lo acabo de decir. Viene a querer enmendar. Quiere venir. Y lo dije en la tirada también. Aquí hay un aire de que alguien falló. Alguien trató mal. Alguien se portó mal. Y viene con un aire de querer reestablecer la relación. Pero de una manera sana. Y vienen situaciones y decisiones que se van a tomar muy a la tangente. Ok. Muy a la... Sin entrada a ningún tipo de situaciones emocionales. Es lo que es y es. Y si no hacemos lo bien hecho ahora, no hay de otra. Ok. Así es que esto es lo que yo puedo ver. Aquí sí hay amor. Aquí hay sentimientos. Aquí hay deseo de avanzar. Pero también hay mucho. Ya aprendimos. No podemos volver a la misma cosa. Ok. Espero que tú me perdones. Y yo siento un sentimiento de ustedes también. Como que aquí hay... Ambos tienen que rectificar. Ok. Ambos. Más uno tal vez que otro. Pero ambos tienen que poner de su parte. Ok. Te quiero mucho. Suscríbete al canal Virgo. Déjenme sus comentarios. Déjenme me gusta. Y bueno. Comparte mi video para que otras personas puedan recibir este mismo consejo. Que tú estás recibiendo hoy. Así es que la diva le desea un feliz día. Mucho amor. Mucho cariño. Mucha salud. Por sobre todas las cosas. Un beso. Un abrazo fuerte. Y hasta la próxima. Muchas bendiciones para todos ustedes. Un abrazo fuerte.